¿Y por qué yo? Tengo un plan. Sí, no lo dudo. De cualquier manera, estás bien sacado. Pero a lo mejor sabes más de este negocio de lo que pensé. No, a mí no me interesa su negocio. Yo aquí ando construyendo un imperio. Así fueron sus inicios Por allá en la sierra de Culiacán Fue creciendo el viejón Entre barrancos y veredas cruzó Con su gente bien al tiro Los modales del negocio le inculcó Y aunque hoy se encuentra preso La leyenda convenció el jefe de jefe, sí señor La etiqueta de padrino Esa como anillo al dedo quedó Se la pusieron los gringos Una muestra del talento del señor Demostrando inteligencia Si hay billetes, baila el perro Como no Generales y soldados Comando bien armado Puros hombres de acción Su imperio fue construyendo Con sicarios y asesinos Los contras fueron cayendo Y va midiendo el terreno Junto con Caro Quintero También su más grande socio Señor de todos los cielos En México recordado Bien pendiente del trabajo Era el capitán del barco El respeto se ha ganado Los hechos por él hablaron Ahí en los años ochenta Llamado el jefe del narco Navegando Perfil bajo El ambiente arreglado pa' trabajar De Colombia va llegando Por la aduana el producto pudo pasar Negocia con altos mandos Gente seria para los tratos cerrar El terreno bien marcado Y la plaza se defiende Y se pelea hasta el final Trae las rejas Fue a parar Por la muerte de Camarena Condena tocó pagar Treinta y cinco años no más Puente grande es el penal Entre las cuatro paredes La vida se pasará Que las nuevas generaciones Siempre recuerden muy bien Quienes fueron los patrones Aun detrás de las paredes Padre no usted sigue al mando Por siempre el jefe de jefes Don Miguel Feliz Gallardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!